Te damos la bienvenida a la cápsula tutorial sobre oportunidades y acceso al mercado de Colombia. En este video conocerás más acerca de cómo ingresar al mercado y revisaremos información importante sobre el comercio bilateral entre ambos países. Acompáñanos. Colombia es un mercado sensible a los precios, por lo que para ingresar se sugiere una estrategia de bajo costo, especialmente si buscas obtener rendimiento a través de la venta masiva y has detectado una fuerte competencia con marcas muy posicionadas. Por otro lado, si tu producción es baja o media, puedes apuntar al ingreso por regiones, lo cual permite ofrecer menores cantidades de producto a públicos más homogéneos. Si tu negocio consiste en proveer al sector industrial, una buena estrategia de ingreso es la cooperación con líderes. Existen empresas locales con alto reconocimiento a las que les puedes ofrecer tu producto o servicio para que lo prueben. Colombia es un país con un fuerte impulso de innovación y creatividad y ha demostrado adaptarse muy bien a las nuevas tecnologías. Una estrategia de innovación, especialmente de aplicación tecnológica en las áreas de finanzas, educación, salud y agricultura, te permitirá aprovechar este creciente mercado. Chile y Colombia cuentan con una robusta relación comercial, respaldada por diferentes acuerdos legales vigentes. En el 2009 se firmó el Tratado de Libre Comercio, el cual logró al 2012 un 100% de desgravamen arancelario. Se suma el acuerdo para evitar la doble tributación y la Alianza del Pacífico junto a Perú y México, la cual busca promover la articulación política e integración económica y comercial, especialmente con la región Asia-Pacífico. Actualmente Chile se ubica en la posición número 10 como socio comercial de Colombia y es el principal exportador al país cafetero de manzanas frescas, vinos, cigarrillos, salmón fresco y congelado, entre otros. Para aprovechar las oportunidades del mercado de Colombia, desde ProChile te recomendamos abrirte a la posibilidad de adaptar tu estrategia comercial a la realidad local. Cerrar un negocio puede demorar más de lo esperado, especialmente por la actualización a las demandas, lo cual es un reflejo cultural de la construcción constante de confianza para el empresario colombiano. Cuenta con apoyo experto en temas legales y tributarios y mantén siempre el control de la operación para que puedas modificar, por ejemplo, documentos o cambiar representantes locales sin mayor inconveniente. Si quieres saber más, revisa el Centro Digital de Conocimiento o acércate a nuestras oficinas. ¡Te esperamos!